Migrantes de la caravana llegaron este lunes a Navajoa, Sonora, y dijeron que han recibido mucha ayuda por parte de los mexicanos en su travesía por el país en la que buscan llegar hacia los Estados Unidos. Son al menos siete autobuses, unos 390 centroamericanos, los que llegaron a Sonora desde Sinaloa, provenientes de Guadalajara. Detallaron que el gobierno de Sinaloa los apoyó con camiones para acercarlos a la frontera. Hace un par de semanas, miles de migrantes ingresaron a México por la frontera con Guatemala, huyendo de la violencia y la pobreza de sus países. México ha ofrecido refugio, asilo o visas de trabajo a los migrantes. Según el gobierno, se emitieron 2.697 visas temporales a individuos y familias, pero la mayoría prefirió continuar el viaje. Con alimentos y atención médica, se preparó el DIF municipal de Hermosillo para recibir a la primera caravana migrante que pase por la capital. Así lo aseguró Bernadette Ruiz. La directora del DIF expresó que tienen información de que una primera caravana venía con alrededor de 700 personas provenientes de El Salvador de Honduras, a las cuales se buscará dar el acompañamiento que requieren. En relación a la propuesta de la alcaldesa Serida López de utilizar un espacio público como elector espino, aseguró que se esperarían a ver cuál es la organización de la caravana y sus necesidades. Ante los problemas financieros por los que atraviesa el municipio, detalló que se han apoyado en asociaciones civiles, iglesias y algunas escuelas que han brindado alimento y otros artículos que los migrantes pudieran necesitar. Bernadette Ruiz dijo desconocer cuándo ni cuántos días podrían estar en la ciudad los migrantes, pero al igual que en otras ciudades se brindará el apoyo necesario. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la realización de una nueva consulta ciudadana el 24 y 25 de diciembre, en la que se pregunta la viabilidad de tres proyectos, entre estos el Tren Maya, así como diez programas sociales que pretende lanzar en su administración. Respecto a las consultas, dijo que habrá dos, la primera a los pueblos indígenas y después una general. En entrevista a medios en el aeropuerto, tras informar que la construcción del Tren Maya inicia el 16 de diciembre, López Obrador detalló que la consulta tendrá la misma mecánica que la realizada sobre el nuevo aeropuerto, pero ahora será pagada por los senadores de Morena y se preguntará la opinión sobre el Tren Maya, la construcción de la refinería de Tabasco y el proyecto del Istmo de Tehuantepec. Aclaró que en el caso de la consulta de dichos proyectos y los programas, él los va a defender, es decir, independiente de lo que decida la gente, va a pugnar por todos los proyectos. Las 1,073 casillas para esa consulta serán instaladas en los mismos lugares que la consulta por el aeropuerto y de la misma forma será aplicada por la fundación Rosenbluth, la encargada del conteo de votos.